Es que se ven las pompas. ¿Puede ser las pompas? ¿Puede ser las pompas? ¿Puede ser la pompita? ¿Puede ser la pompita? ¿No te lo traen? ¿Está a medida, no? ¿Puedes llegar a la otra? Hasta allá, una por una. ¿Quieres que a la una y a una tú te las evitas? Como queda, a ver, a ver. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames.